¿Qué pasa, tío? Me han cogido para el torneo de DJs del sábado por la noche Eh, tío, ya la tenemos ¿De qué hablas? La pistola ¿De qué cojones está hablando ahora esta negrata? Atracaremos a Quaens el sábado por la noche ¿Qué? Tío, deja de tocar las pelotas con ese rollo No te toco las pelotas, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? Steel, ¿tú tienes miedo? Por ahí viene la gym Hey, ¿qué pasa, Q? ¿Qué tal, tío? De puta madre ¿La tienes? Claro que la tengo Anda, vámonos de Quilz ¿De qué va esta mierda? A ver, enséñamela Mirad lo que traigo Joder Esto es la hostia Se la pillé a Switch No sabes ni utilizarla Tú, ten cuidado con ella, está cargada Escucha, Quilz no va a obedecer a nadie que no le apunte con una pipa Será pan comido Vamos, Q Sí, tío, es pan comido Estaremos allí antes de las once Cogemos la pasta y a correr No podremos estar allí más de tres putos minutos ¿Lo habéis decidido esta mañana sin mí? Sí, mientras tú estabas en tus asuntos Escucha, tío Tengo que pinchar el sábado por la noche y no me lo perderé por nada Pues vas a tener que decepcionarnos Tú cállate, capullo No pasa nada Irán un montón de DJs, ¿verdad? Sí ¿Y cómo escogen quién va el primero? Son unos 40 DJs con 20 rondas Solo sé que entró séptimo Necesitaremos una buena excusa Si eres el séptimo, entonces podemos entrar, hacer lo que tengamos que hacer y pirarnos Y a tomar por culo Está chupado, hermano ¿Y qué pasa con la pasma? Visos lo tiene pensado Hay dos patrullas paseándose con tres minutos entre una y otra Tenemos que ser rápidos Tío, creo que deberíamos dejar esto ¡Eres una puta nenaza! No estoy asustado, joder Tengo que pinchar el puto análogo ¡Haz mierda eso, joder! Lo haremos el sábado por la noche y se acabó, tío Me quedo yo con la pipa ¿Y por qué tiene que ser él? ¡Porque yo soy el que la tiene, hijo puta! Deja que él se quede la puta pistola, joder Déjame, joder Vamos ¿A qué hora tienes que estar? ¡Cierra el pico! ¿A qué hora tienes que estar allí? Antes de las nueve Genial, tío Nosotros te esperaremos Vemos cómo pinchas y luego nos vamos para allá ¿Vale? ¡Gracias!